¿Qué es la ilusión? Tenemos que encontrar lo que nos motive. La ilusión es como un niño, el Día de Reyes Magos, es levantarse de la cama como un niño el Día de Reyes Magos, buscando aquellos regalos que había escrito en la carta y los magos le llevaron. Así lo entiendo yo, esa pasión. Bien, yo tuve la suerte, o no, porque nunca se sabe, a ciencia cierta, de tener un padre que vivía la vida con esa pasión. Tenía pasión por el deporte, por el fútbol, tenía pasión por lo que hacía, por su tierra, por la cultura, tenía pasión por todo. Y yo fui bebiendo de esa fuente. De algún modo somos siempre la experiencia que vamos sumando de aquellas personas que tenemos más próximas.